Sí, sí, un mes intenso para los chicos y para nosotros también, como todos los años. Bueno, un mes lamentablemente este año, como veníamos anteriormente, todos los años anteriores, viene un mes y medio, pero buena concurrencia de chicos. Tuvimos tres días con poca concurrencia por el tema lluvia, pero bueno, sí, se trabajó. Y ayer justamente hicimos el cierre para los padres de lo que fue el aprendizaje de pileta. Así que, bueno, un mes muy positivo para nosotros y para los chicos. ¿Aproximadamente cuántos chicos se acercaron en promedio a las piletas del club en la colonia de vacaciones? El informe inicial fue de 135 chicos y tuvimos una asistencia promedio entre 110 y 120 chicos. Ayer con la muestra fueron 105 más o menos porque hizo un poquito de frío a la mañana, pero bueno, algunos después vinieron sobre las 11 con el papá. Así que, bueno, ayer tuvimos un buen marco de público, inclusive los papás, que vinieron a ver desde los más chiquititos de cuatro años hasta los más grandes en la pileta grande. Muy, muy, muy lindo, salió todo. ¿Qué profesores estuvieron a cargo de esta temporada? Estamos cinco profes. La profe Yael con Siaglio, con los más chiquititos de cuatro y cinco. Agostín Adip, de Galvez, con los de seis y siete. Demian Peralta, con los chicos, que también este chico es de Galvez, con los de siete y ocho. Alex y Moff, con los de ocho y nueve, porque repetimos en algunas edades, porque hay muchos chicos, con los de ocho y nueve. Y con los de nueve hacia arriba, el grupo de los más grandes me tocó a mí. Y está un chico bajilet, Julián, que es el guardavidas. O sea, todo esto es bajado del ministerio, ¿no? O sea, hay una colonia del ministerio, son ofrecimientos, son cargos que se va allá por diciembre a pedirlo, y a ver dónde nos toca cada una. Y bueno, estuvimos trabajando acá en el club, gracias a Dios. Hicieron muchas actividades recreativas, me imagino, más allá de que por ahí lo que plantea el ministerio es que hacer énfasis en lo que es la natación. Sí, sí. Y como te decía al principio de la nota, este año al tener solamente un mes, los tiempos por ahí fueron más cortos. Entonces, por ahí nosotros sí priorizamos aquellos días de mucho calor. A los chicos a las nueve y media de la mañana los metíamos en el agua y hacíamos dos bloques por ahí, o sea, de cuarenta y cinco minutos a una hora de pileta. Pero sí, aparte de los días hoy, por ejemplo, ahora estamos haciendo actividades de iniciación deportiva, tanto básquet, están jugando al fútbol en un sector, están haciendo un par de juegos recreativos para hacer un cierre de las diez, diez y media en la pileta. Bien, con lo que me decías, por ahí la duración de un mes no es la ideal, teniendo en cuenta que por ahí no se alcanzan a dar todos los contenidos que uno quisiera. El tema puntual pasa por ahí por una cuestión de tiempo, o sea, el verano sabemos cómo es y las tormentas, de los tres días que tuvimos, se levantaron las tormentas a las cinco de la mañana, seis de la mañana, con lluvia y los chicos pierden ese día. Entonces, por ahí, contando que tenés una horita de pileta, creo que eran 22 días de colonia. Y, bueno, se trató de hacer lo posible con buenos resultados porque a los chicos les gusta. O sea, una vez que están en el agua, ellos lo disfrutan y le sacan provecho a todos. Bueno, a terminar, lo que es la colonia de la mejor manera y, bueno, con la satisfacción de haber hecho todo lo mejor para que los chicos lo disfruten, que era muy importante. No, sí, sí, eso sí, definitivamente. Se trabaja para ellos y para que pasen el mes de colonia a pleno disfrute. Y, bueno, como verás, la concurrencia de los chicos nos dijo que estaban bien y a gusto. Así que, bueno, nada. Gracias a ustedes por venir y ver el trabajo que estuvimos haciendo.